Este día martes nos regala la liturgia de la Eucaristía, el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Dinos, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó, ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron, él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción en esta moneda? Le contestaron, pues del César. Jesús les replicó, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio encontramos como dos facetas, dos pasos. ¿Cuál es el primero? El primero es que ya Jesús es reconocido como profeta, como aquel que anuncia una palabra, pero una palabra que no juzga, que no condena, ni por apariencias, sino que está siempre señalando, lo dice el mismo Evangelio, el camino de Dios conforme a la verdad. O sea, Jesucristo es palabra divina, es palabra que es camino. Escuchar su palabra es tener una sabiduría que nos da unas actitudes muy especiales en este seguimiento del Señor. Y gracias a ello es posible tantos cambios. Es posible que esta boca, en vez de decir insultos, palabras de grueso calibre, lleguen a ser palabras éticas, palabras educadas, palabras cultas, que no avergüencen a nadie. Y es posible que entonces mi corazón ame, y ame limpia y portentosamente, y trate siempre de dar un amor limpio, sincero y tenaz hacia todos los demás con el corazón del Señor. Pero la segunda parte es aquello que dice Jesús. Miren, es que no es para ir al cielo, no hay como qué dividir la vida. No, simplemente estás en el mundo, pues vive en esas culturas que te tocaron. Trata entonces de convivir rectamente con todos, pero sin olvidar que lo primero es Dios. Es el mandamiento del amor, ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso Jesús dice, da a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Por eso se ha dicho que siempre un buen cristiano es un buen ciudadano. No se concibe alguien que se diga cristiano y sea un mal ciudadano, que no cumple nada, que es la peor paga de todas, que realmente no cumple con nada, que no cumple normas ni de tránsito, ni de convivencia ciudadana, que simplemente habla mal de todo, que todo lo daña, que nada lo cuida, que no cuida por la limpieza de su ciudad, de su vereda, de su campo, del camino, de su casa, que tiene desorden, que realmente es una persona desagradable en su comportamiento. No, el Señor quiere que el mejor cristiano sea el mejor ciudadano. Por eso hay un termómetro que nos puede ayudar. Quiero saber si soy un buen cristiano, pues me tengo que examinar si soy un buen ciudadano, si yo trato bien a mi prójimo, como lo ha enseñado Jesús, si yo no ofendo a nadie de palabra y de obra, si yo realmente soy correcto para llevar mis cosas, que yo no sea el más palabroso y sucio, que yo no sea el más desorganizado, que yo no sea el de más pereza, que yo no sea el más incumplido en mi labor y en mi trabajo. El mejor cristiano, Señor, como me lo enseñas, debe ser el mejor ciudadano. Debe saber convivir con todos, creyentes o no creyentes. El mejor ciudadano, tenga la edad que tenga, tenga la situación que posea, viva en la cultura que viva, siempre trataré de ser un correcto ciudadano para llegar a ser un correcto y buen cristiano. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gracias.